... Muy buenas tardes amables televidentes, en el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Emiro Callizares Plata, quien es el director de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña. Sin más preámbulos, doctor Emiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted doctor Iván, un saludo muy cordial a todos los televidentes que a esta hora se conectan a través del canal comunitario y especialmente de este espacio tan importante. Bueno, mire, en principio nuestro objetivo con este programa es ser lo más educativo posible, es decir, que la comunidad conozca qué se está haciendo desde la Asociación de Municipios, que es lo que usted en este momento dirige, y especialmente por qué, porque pues hay una buena imagen con la Asociación de Municipios, la unión hace la fuerza, nos hemos dado cuenta que se han conseguido cosas que antes no se conseguía cuando se trabajaba individualmente. Entonces es importante que hagamos un pequeño balance de este año que acaba de pasar del 2017, hasta dónde se lograron algunas cosas, qué quedó pendiente y qué perspectivas hay para este año desde el punto de vista de la Asociación de Municipios. Que yo sé que es una rogadera ante el Gobierno Nacional, pero al final con unos buenos proyectos como ustedes lo están haciendo y con la fuerza de la unidad de los alcaldes de la provincia de Ocaña se han conseguido cosas muy buenas. Bueno doctor Iván, podemos primero que todo destacar que este esquema de trabajo en equipo no es común en todos los territorios colombianos. Es importante recordar que la cooperación alemana, específicamente la GIZ, tuvo a bien documentar este proceso de asociatividad. Y si revisamos un poco del trabajo iniciado con los actuales alcaldes desde antes del inicio de su periodo de gobierno, desde antes de ser posesionados, prácticamente las dos semanas después de haber pasado el proceso electoral ya estábamos trabajando en varios temas. El año pasado se logra, digamos, concretar un proyecto grande, importante, que se le venía haciendo seguimiento en el año 2014 y afortunadamente gracias a las reuniones permanentes con el Gobierno Nacional, al seguimiento por parte de los alcaldes, tanto acá en la ciudad de Ocaña, como en Cúcuta, como en Bogotá, podemos decir que ese gran proyecto de vivienda rural inicia ejecución. A diciembre de 31 se logra ya que por lo menos 60 viviendas estén construidas. Estamos hablando de un proyecto muy interesante de 1.146 viviendas que beneficia a los municipios de Sardinata, al municipio de La Playa, Abre, Gocaña, San Calixto, Teorama, Convención del Carmen y El Terra, entre otros. Es una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos y hay toda una programación de tal manera de que a esta época ya van construidas cerca de 300 viviendas y en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, pues está previsto la terminación de las obras de este proyecto tan importante. Recordar que estos recursos, doctor Iván, son del presupuesto nacional. Algunos de ellos pertenecen al antiguo INCODER, otros a un programa presidencial que hubo para la región de Catatumbo y digamos que la gestión fue gestión, como usted lo ha dicho, en bloque. Una gestión de 14 alcaldes que trabajan conjuntamente y esto permite, digamos, que es un logro muy importante para la región porque empezamos poco a poco a cerrar una brecha en un sector que no hayamos trabajado como asociación de municipios que tiene que ver con la vivienda rural. El segundo resultado importante tiene que ver con todo el trabajo que hemos hecho ante el IGAC, ante la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y el DNP y es cómo lograr que en la tarea que tienen los alcaldes este año de actualizar la vigencia o la visión, perdón, de largo plazo de los esquemas y planes básicos de ordenamiento territorial se haga de manera articulada. ¿Qué logros hay concretos ya? El primero, que las determinantes ambientales financiadas entre el Corponor y un programa de Colombia Transforma de Cooperación Internacional ya se están haciendo, se le van a entregar a los municipios totalmente gratis a escala 1.25.000. Las determinantes son claves para el proceso de elaborar los temas de ordenamiento territorial. En segundo lugar, el año pasado se hizo todo un trabajo muy interesante y se hizo por primera vez un proceso que creemos que es muy pertinente, doctor Iván, y tiene que ver con el estudio de suelos. Se están haciendo observaciones de campo, se hicieron, perdón, observaciones de campo este año, nos entregan ya resultados sobre 136.000 hectáreas para que sirva como insumo para la planeación agropecuaria y luego para el ordenamiento territorial. El tercer elemento importante, que nunca lo teníamos y que hoy en día puede ser piloto a nivel nacional, es la construcción de un sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial. Aporte totalmente 100% del IGAC y que en este momento la Asociación de Municipios de manera articulada con el IGAC y con la Universidad Francisco de Pablo de Santander trabajan de la mano para que efectivamente los municipios cuenten con este instrumento. Ya se hizo un proceso de capacitación al funcionario de cada municipio delegado para este tema por cada alcalde y la idea es que esto tiene acceso gratuito por parte de los municipios, pueden cargar información, pueden descargar información, es un sistema de información geográfica importante. Y el tercer elemento en materia de ordenamiento tiene que ver, doctor Iván, con un tema muy importante y es un estudio de uso y cobertura. Ahí se le da una gestión entre Corponor, una gestión directa, tanto el equipo de acá, pero especialmente con el director general, con el director Gregorio Angarita, y el IGAC, y en este momento se está trabajando también en el tema de uso y cobertura de suelo. Esos que mencioné son insumos muy importantes para que cada alcalde conforme un equipo técnico que permita, orientado por un equipo de alto nivel, que se permita hacer un proceso de ordenamiento territorial bien importante. Yo creo que esa va a ser la acción del gobierno más significativa o el aporte más grande que pueden dar los alcaldes o los gobiernos actuales, porque eso es para los próximos 12 años. En otros temas tienen que ver con la parte agropecuaria, y en la parte agropecuaria se logran conseguir recursos para 12 proyectos, 11 son de carácter productivo para fortalecer, digamos, líneas productivas como el fríjol, como la cebolla, el cacao, la panela, ganadería, entre otros aspectos, la producción de leche. Y se benefician municipios como Sardinata, se beneficia Ocaña, se beneficia, perdón, la playa, Acarizan, Calixto, municipios como el Tarra, entre otros. Esa permitió bajar los recursos que tienen una suma cercana o superior a los 5 mil millones de pesos. El mayor aporte lo hace el Ministerio de Agricultura, con cerca de 4 mil millones de pesos. El segundo aporte lo hace la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y los municipios, gracias a la voluntad política de los señores alcaldes y alcaldesas. Y también destacar que logramos un proyecto muy interesante con la Cancillería, con la cooperación internacional a través de la OIM que hace parte del Sistema de Naciones Unidas y del programa Colombia Transforma, y desde luego un aporte en menor proporción de la Gobernación y eso permite que el Teorama Convención y el Carro, ya en este momento se están instalando 95 hectáreas de riego tecnificado. Digamos que en resumen son como los hechos más importantes. Ha olvidado uno muy importante y es la estructuración de proyectos, doctor Iván. Esa es la razón de ser de la Asociación de Municipios. Nosotros, antes de comenzar el periodo de gobierno, tocamos las puertas de planeación nacional, se lograron conseguir unos recursos para estructurar un gran proyecto regional que tiene como propósito la optimización del sistema de acueducto y la construcción del tratamiento de las aguas servidas en 25 cabeceras corregimentales. Ese trabajo permitió que cuando el gobierno tomó una decisión en noviembre del año pasado de crear un mecanismo de financiar proyectos mediante la estrategia de impuestos por obras, pues pudiéramos cargar a principios de este año esos proyectos a una plataforma. Y el otro proyecto importante que ya está formulado para 8.505 familias, tiene que ver con la cuarta etapa del proyecto de electrificación rural. En este momento ya el Ministerio de Minas está haciendo los últimos estudios para completar las 13.735. Bueno, hay algo importante de destacar en el año pasado, que me acuerde, y ese gran encuentro que hicieron en el colegio Seusebio Caro, en el cual se pudo conocer cómo el campesinado que está organizado también en sus cooperativas está trabajando y dando unos grandes ejemplos. Es decir, cuando eso pasó y eso se salió a la luz pública, empezamos a atender por lo menos que en el Catatumbo no era todo narcotráfico, que hay gente muy bien organizada produciendo, sacando esos productos e industrializando el cacao y muchos otros productos de allá. Y la importancia que tiene ese tipo de organizaciones dentro de una zona de tanto conflicto resalta. Se puede hacer cosas de eso. Eso por un lado. Y por el segundo quería que nos comentara, porque había habido mucha expectativa durante el 2017 que el post-conflicto traía una cantidad de recursos económicos especialmente para el campo. ¿Algo de eso se cumplió o todo eso está plazado? Gracias por recordarme ese resultado tan significativo. Infortunadamente uno cuando habla de informes comete el error que habla no más del tema de obras. Pero yo creo que el aporte más importante es que nosotros desde la Asociación de Municipios y con el acompañamiento de la cooperación internacional, estamos acompañando a las asociaciones de productores. La región tiene cerca de 7.300 agricultores asociados, en casi 140 asociaciones de productores, en las cuales hay un número significativo de mujeres rurales organizadas. Y prácticamente ya es un hecho, ya está conformada la red de asociaciones de productores como una federación de agricultores de la región. Ese encuentro el año pasado fue muy importante. Y también este año ya prácticamente se hizo el lanzamiento de la red de asociaciones de productores que es un tema muy importante. Y creemos que va a ser, digamos, la organización del sector agropecuario de la región para hacer visible ante el gobierno nacional la importancia que tiene la región en producción de alimentos. Nosotros estamos produciendo más de 580 mil toneladas al año de alimentos que en su mayoría se envían, se comercializan, desde luego hacia la costa atlántica, siendo Ocaña una ciudad muy importante en comercio. Por citar un ejemplo nomás, doctor Iván, el solo municipio del Tarra, en un proceso que se inició hace algunos años, hoy está produciendo 14.5 toneladas de cachama, de mojarra y cachama especialmente, de pescado. Y nos alegra que aquí en Ocaña ya la pueden ustedes conseguir. Es decir, antes la traían de muy lejos. Aquí en Ocaña ya mucha de la que usted encuentra asalada en el mercado público hace parte de ese proceso que es un tema bien significativo. Y el otro tema que fue muy importante el año pasado fue el tema de la producción de los documentales Somos Catatombo de Provincia de Ocaña, que la comunidad en general fue testigo de ello. Y aprovecho para agradecerle al canal comunitario por la vinculación. Ustedes tuvieron la oportunidad de transmitir en directo esa toma cultural tan bonita, esa muestra cultural que se hizo en noviembre del año anterior, que yo creo que hoy en día se ha convertido en el regalo, el detalle para entregar a cualquier persona. Mire que en el evento desarrollado en la ciudad de Bogotá, cada alcalde le entregó a la cooperación internacional, a los ministros, ese detalle, los documentales, que es un tema muy importante. Y frente al tema específico, de tanto que se habla sobre el tema que tiene que ver con la posible inversión en desarrollo rural, nosotros hemos sido como muy juiciosos en leernos los contenidos de los acuerdos, en mirar cuál es la oferta de cooperación internacional, qué de lo que se dice es cierto. Por ejemplo, los 11 proyectos, inclusive los proyectos agropecuarios que logramos conseguir recursos, una suma superior a los 5.500 millones de pesos, hacen parte de la implementación de los acuerdos de paz. La producción de los documentales hace parte de la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, es parte del apoyo que nos está dando a la cooperación internacional. Este tema de la red de productores, todo lo que hemos logrado en apoyo hace parte del acompañamiento que nos han brindado de la cooperación internacional, especialmente el programa de Colombia Transforma, en este tema específico que tiene que ver con una estrategia de respuesta rápida. Hay otra serie de obras que cada alcalde ha logrado también gestionar ante estos programas que tienen que ver con algunas placagüeyas, que tienen que ver con algunos puentes y hamacas, que son muy importantes para las zonas rurales, que tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos culturales. Hay otro tema, doctor, y va muy significativo, que se logra también en el 2017, y es que el Catatumbo fue seleccionado por el Ministerio de Cultura para una estrategia de expedición sensorial Catatumbo. Pero por gestión de los alcaldes, liderado en cabeza de la señora alcalde, te lograma como presidente de la asociación, se logra que de esta estrategia también haga parte Río de Oro, también haga parte Villacaro, Cache y La Esperanza, que no estaban inicialmente en Sardinata. Y es una noticia significativa porque esto va a permitir fortalecer los procesos de formación cultural en la región. También se está haciendo la gestión para que este año se logre conseguir recursos por regalías para mejoramiento de infraestructura en materia cultural. Y obviamente la idea es que exista a futuro una red de festivales que permita visibilizar al máximo todo el proceso cultural. Y por último, hay un tema muy importante, doctor Iván, y es que el año anterior, conjuntamente con la Universidad Francisco de Pablo Santander, con la Cámara de Comercio de Ocaña, con el sector hotelero y el sector empresas de viaje, se conformó la Corporación de Turismo. Una Corporación de Turismo para el Catatumbo de Provincia de Ocaña que se llama Corbistur. Una corporación que pronto esperamos estar por primera vez en la Feria Nacional de Turismo en Anato con un stand propio, un stand de la región. Estamos trabajando en ello, de tal manera que nos hemos unido con la Universidad, con nuestra Universidad, con la Cámara de Comercio, con el sector privado y obviamente los municipios a través de la asociación en este tema tan importante que tiene que ver con el turismo, porque cuando usted hace una proyección hacia donde es la región, el turismo aparece como una actividad promisor y importante. Bueno, hay otra cosa importante cuando usted habla de la cooperación internacional. Cuando se estaba en los diálogos de paz, se decía que todos los países y la ONU venían haciendo un apoyo y se pensaba que había algún apoyo económico. Algunas cosas se han dado en los estudios que usted dice que han salido como producto de esto, pero en la cooperación internacional, qué bueno fuera que el apoyo fuera en el mercadeo de los productos agrícolas que se están dando. Es decir, que ellos ayuden a que ese producto sea con calidad de exportación y que lo puedan recibir. Es decir, que venga un país y diga nosotros necesitamos el cacao y les vamos a decir cómo lo necesitamos. Les vamos a ayudar técnicamente, pero se los vamos a comprar. Porque el problema que tenemos del campo es mucho, es de ese mercadeo. A veces las cosechas se quedan en el campo por el precio que tenemos. Entonces, ¿qué tantas expectativas podemos tener en ese sentido que pueda haber problemas de ese tipo? Mire, yo creo que la cooperación internacional, más que todo la que usted mencionó, a través del sistema de Naciones Unidas, pues se ha concentrado más en el proceso de verificación de lo que fue el proceso de dejación de armas, de lo que fue el proceso de concentración de los excombatientes, ahora en el proceso de reintegración. Y digamos que todavía no hemos visto ese recurso que todo el mundo esperaba para temas específicos como desarrollo rural. Esto es un proceso, recordemos que la implementación es a 10 años, pero casualmente eso que usted plantea se le insistía y se le planteó al Presidente de la República en la jornada desarrollada en la ciudad de Bogotá. Con la participación de agricultores que fueron, de una representación de agricultores, en el hecho de que podamos constituir hermanamientos con otros países que nos permitan hacer o lograr unos acuerdos comerciales. Yo creo que la cooperación internacional nos debe dar la mano mucho en ello. A veces la cooperación, uno ve que de pronto en algunas regiones del país termina en solo o de pronto en una feria de chalecos. Nosotros hemos sugerido de que efectivamente la cooperación nos dé la mano. Primero, en lograr generar capacidades en el territorio. Es decir, si fortalecemos la asociatividad rural, pero además que la cooperación complemente al Estado en dotar los territorios de la infraestructura que no poseen para poder ser competitivos. Y en tercer lugar, que la cooperación nos permita establecer unos diálogos o mejor unos acuerdos comerciales. Como asociación estamos haciendo acercamiento con algunas regiones en España y ahora que el Vicepresidente de la República ha ofrecido o ha querido acompañarnos como padrino en este proceso, le hemos pedido de que nos ayude, nos acompañe junto con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en lograr de que en algún momento productos nuestros puedan ser comercializados en el exterior y que seamos noticia nacional y mundial por ese tipo de hechos. Yo creo que a eso seguiremos trabajando. Hay una cosa también que vemos como que la asociación de alcaldes, que los alcaldes están muy compenetrados dentro de la asociación de municipios y por eso se ha logrado eso, e inclusive han superado la condición política. Es decir, casi que puede uno decir que la asociación de municipios es algo técnico y no político, en el sentido de que no importa de qué corriente política sea el alcalde, está comprometido con los programas y los desarrollos que se pueden hacer en la región. Eso tal vez le ha dado una altura muy grande, pero yo le digo a usted, cuando los alcaldes llegan, deben llegar a los ministerios, deben llegar a la Vicepresidencia por su esfuerzo propio o tienen que tener la ayuda de los parlamentarios del norte de Santander si eso realmente ha ayudado o no. Yo creo que ha sido el esquema, la asociación cada vez se posiciona más como una instancia que acompaña, que construye, que planifica el territorio y la asociación se ha convertido en un ente articulador. Articulador primero en un diálogo permanente entre alcaldes de los municipios asociados. Yo debo acá destacar la inmensa voluntad política, con una ventaja, doctor Iván, y es que en este caso los alcaldes, quienes son ya alcaldes, conocieron el proceso siendo candidatos, siendo precandidatos inclusive. Nosotros hicimos un ejercicio con todos los precandidatos, de tal manera que independientemente quien llegara a las alcaldías, quien ganara el proceso electoral, conociera los procesos de la asociación. Desde luego que para el gobierno nacional y para la cooperación internacional es mucho más atractivo cuando llegan 14 alcaldes a hablarle de temas comunes, no cada quien con la lista de mercados al brazo. Yo creo que ese es un tema que es exitoso, es un tema importante. Y desde luego que cada alcalde de manera particular hace gestión con el sistema parlamentario, eso es normal en unas democracias como la de Colombia, en la cual muchos temas también dependen de la representación política. Entonces cada alcalde hace esos trámites, pero si hay un acuerdo, hay la madurez, que el espacio de la asociación sea un espacio técnico, que prevalezca esa hermandad que existe y ahí no hay ningún tipo de celos, de hecho es un esquema totalmente horizontal, un esquema en el cual los 14 alcaldes de los municipios de la asociación hacen parte de la asamblea, un esquema donde hay 5 que hacen parte de la Junta Administradora que se la rotan permanentemente y en eso afortunadamente ha existido la madurez política para que el proceso prevalezca lo técnico por encima de lo político. Bueno, no se puede ocultar que el éxito que tiene la asociación de municipios ha sido que como un ente bastante técnico prepara los proyectos, tiene los diseños para poder llegar a pedir los recursos a nivel nacional, pues se necesita llegar armado, armado con proyectos, con cómo mostrar, cómo traernos los recursos. Para este año, ¿qué expectativa tenemos? ¿Qué proyectos ya hay andando que diga, bueno, estamos esperando que reviente esto o aquello? Bueno, este año toda nuestra energía va a estar concentrada en los proyectos que se presentaron para la estrategia de obras por impuestos, que no es para todos los municipios, es para 8 municipios, apenas de 9 municipios de los que hacen parte de la asociación, 9 hacen parte de esta estrategia o pueden acceder a ella y que también hace parte de la implementación de los acuerdos. Creo que es un modelo que trae Colombia, creo que de Perú, en el sentido de que un contribuyente pueda pagar sus impuestos haciendo obras en municipios focalizados, en este caso de posconflicto, los más afectados. El segundo tema de mayor importancia este año tiene que ver con cerrar esa gestión que hicimos el año pasado, desde el año pasado, en materia de ordenamiento territorial, manteniendo desde luego la autonomía de cada municipio en las tareas que le corresponden. Y el tercer tema, doctor Iván, tiene que ver con posicionar la red de productores, posicionar ese esquema que lo empezamos desde el año anterior, al igual que conjuntamente con la Universidad, la Cámara de Comercio y el sector privado, la Corporación de Turismo. Y un cuarto tema que es muy importante es lograr el cierre financiero, si no es del 100% de una parte del proyecto Cuarta Etapa de Electrificación Rural, que nos permitiría que la región llegue a cobertura del 100%. Estamos trabajando en ello, ha sido un trabajo incansable con los alcaldes, con la Gobernación, con Ecopetrol, con EPM, con el Ministerio de Minas y una vez tengamos cifras definitivas, pues las estaremos dando a conocer a través de los medios de comunicación. Hay algo que le preocupa mucho al campesino y es las vías. De pronto llegamos con mucha tecnología, pero no tenemos cómo sacar el producto. Aquí llega el invierno y casi que quedamos incomunicados. Sobre eso hay alguna política para este año que realmente tengamos una esperanza que esta zona tan pobre en ese sentido pueda tener inversión. Así no sea a través de la asociación. Puede hacer la asociación de pronto una presión, pero que tengamos esperanza de que haya una buena inversión en lo que tiene que ver con las vías rudales. Hay un problema estructural, doctor Iván, y es que las vías de la región, los municipios nuestros tienen, el que menos tiene, tiene 300 kilómetros de red terciaria a cargo, incluyendo ramales. Hay municipios que tienen hasta 800 kilómetros. Los municipios nuestros tienen las capacidades financieras para atender las necesidades de mantenimiento. Y como no hay recursos suficientes, la poquita plata que hay se baja en mantenimientos periódicos, lo que no dura mayor cosa. En segundo lugar tenemos un problema y es una red secundaria sin pavimentarse. Las vías de acceso a San Calixto, a Teorama, a Carmen, la vía de acceso hacia Carí, hacia Cáchira, hacia Villacarro, etcétera, son vías destapadas. Tenemos cerca de 260 kilómetros de red secundaria destapada. Así si hay una inversión y que ha sido pertinente, lo de la Ruta del Sol, la Atole, las 4G, etcétera, pues los municipios nuestros no se van a poder conectar mientras las vías sigan siendo vías secundarias, digamos, con las condiciones que tiene, en donde no tienen carpeta asfáltica. ¿Qué se le planteó al Ministerio de Transporte? Se está solicitando, doctor Iván, de que el Gobierno Nacional incorpore a la red nacional esa red secundaria que tenemos. Mientras está a cargo el departamento, con todo respeto, no pasaremos mantenimientos periódicos. Nosotros necesitamos un plan que permita en un horizonte de determinados años, máximo 12 o 15, que la red vial secundaria estuviera pavimentada. Ahí sí podemos hablar de competitividad. Y un plan especial, como el que se ha hecho en la electrificación rural, por etapas, para que las vías terciarias tengan un mejoramiento con obras pertinentes, que son placas huellas, todas las obras de drenaje, pontones, bateas, etcétera, que son obras que duren el tiempo. Usted puede gastarse millones en mantenimientos periódicos, pero si una vía terciaria no tiene obras de drenaje, no tiene obras de arte, esa plata se pierde. Y el otro tema que le hemos planteado al sector privado, en ese ejercicio que se hizo en la ciudad de Bogotá, es buscar mecanismos que permitan aplicar tecnologías, que las hay hoy en día, nuevas tecnologías, para bajar costos, doctor Iván. Hay tecnologías que permiten trabajar con el mismo suelo, haciendo uso de productos químicos y hacer suelos cementos o compactar el suelo, porque es que lo más costoso en vías es el clacarreo, el transporte de materiales, ya sea para cantarillas, ya sea para pavimentación o para placagüeyes, que sale muy costoso. Otras regiones, otros países han avanzado con unos sistemas donde bajan costos hasta 250, 300 millones de pesos apenas por kilómetro. Además, las vías terciarias son vías terciarias que tienen un ancho máximo de 4 o 5 metros, no son vías con unas especificaciones que demanden una alta inversión. Yo creo que ese es el problema a resolver en la región. En materia, no vamos a ser competitivos mientras no resolvamos. El gran problema tenemos en red secundaria, pero tiene que tomarse una decisión. Yo tengo ya casi 15 años de estar en estos procesos de gestión con varias instituciones y uno observa que en 15 años no se han pavimentado más allá de 10 kilómetros de red secundaria y eso porque en este caso la gobernación necesaria es una inversión muy importante en el territorio de oro sumaré que mejora el indicador. Entonces hay que pasar o hay que pensar en que la inversión en materia vial tiene que hacerse pensando en el largo plazo, pertinente, ir por etapas. Si hace 30 años hubiera tomado la decisión de que la plata en mantenimiento periódico se iba a usar para hacer por lo menos de 5 kilómetros por cada municipio, salida de cada municipio, hoy tuviera menos kilómetros en pavimento. Hay otra cosa que no se puede ocultar y es que el kilómetro de pavimento tiene un valor y ese valor está incrementado porque hay parte de eso que se va a la corrupción. Es decir, no se invierte la totalidad del dinero que se debía porque nosotros decimos vamos a mejorar la tecnología para bajar costos. Pero tenemos una cosa generalizada que no es aquí en el departamento, sino a nivel nacional, que hay que buscarle el corte a que los recursos se vayan de esa manera. Es decir, que la contratación se hace a través de la clase política y la clase política se queda con un pedazo y la parte administrativa se queda con un pedazo que no es. Es una crítica que hacemos, pero no está en sus manos. Pero sí hay necesidad de que asociaciones como la Asociación de Municipios se puedan organizar para manejar ese tipo de temas, de las vías y estos, para que sea más eficiente la inversión de esos recursos. Tenemos una experiencia muy importante en Catatumbo, especialmente entre los municipios de Tebrama, Convención del Tarra, principalmente. Y es que las comunidades se organizaron con las juntas de acción comunal y con unas contribuciones de las comunidades. Hoy en día, ellos están haciendo, de hecho, yo creo que eso es para documentarlo y el Vicepresidente de la República, el Ministerio de Transporte, se le llevó la experiencia para que la conociera. Y es cómo una comunidad organizada está manteniendo vías, inclusive administrando maquinaria. Nosotros, en este momento, pronto se va a dar esa noticia, se viene haciendo una gestión con estos cuatro alcaldes de estos municipios, porque son los que tienen la influencia de Ecopetrol, y es lograr unos bancos de maquinaria totalmente nuevos que se administren conjuntamente entre el municipio y las asociaciones de juntas para el mantenimiento vial. Eso ha sido exitoso, ya ha tenido resultados importantes en el Tarra, en Convención y en Teorama, en un modelo en el cual las comunidades organizadas han demostrado que tienen las capacidades y eso baja muchísimo los costos. Y si estas juntas las dotamos de capacidades para que hagan pequeñas obras, no es lo mismo hacer una alcantarilla, digamos, a Canocaña y transportarla a un sitio, a que la alcantarilla se haga en el sitio directamente, eso baja mucho los costos. Y eso simplemente es como dotar las juntas con la formaleta que permita, por ejemplo, para la alcantarilla y eso baja muchísimo costo. Yo creo que este es un modelo importante a seguir, donde la comunidad se vuelve autogestionaria, una comunidad que es capaz también de asumir responsabilidades en materia de administración de recursos, hay mayor control, hay mayor control. Yo creo que lo que ha ocurrido en Catatumbo con el mantenimiento de las vías, hoy en día es un modelo, es para contarlo, en donde las juntas de acción comunal están cumpliendo un papel muy importante, y así se le dio a conocer al señor Vicepresidente y al Ministerio de Transporte, de que ojalá estos esquemas se puedan fortalecer. Pronto esperamos dar buenas noticias en una tarea que vienen haciendo los alcaldes, junto con Ecopetrol, que quiera ayudar en este proceso a fortalecerlo como tal. Doctor Elmiro, muchas gracias. El tiempo se nos ha agotado. Desearle que ese trabajo que ha venido haciendo la Asociación de Municipios, en cabeza suya como en la parte ejecutiva y en la parte técnica, pues siga dando los frutos que nos viene dando. Le damos un segundo para que se despida la comunidad. No, a usted muchas gracias, Doctor Iván, muchas gracias por este tipo de espacios que informan a la comunidad. Un saludo muy cordial a todos los televidentes y felicitar al canal comunitario de San Jorge por ese trabajo que viene realizando tan importante, que yo creo que también es construir paz a través de la comunicación como se hace con espacios informativos como este. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos entre ocho días con otro tema de mucho interés y un invitado muy especial. Muy amables. Muchas gracias.